Buenos días, nosotras representamos a Huerto Roma Verde en México y nos sumamos a los agradecimientos de Media Lab y la Secretaría Iberoamericana y aparte de estar encantadas de estar acá, compartiendo con todos los labs, pues queremos contarles un poco lo que hacemos. Que de repente, pues creemos que no hacemos mucho, pero cuando nos ponemos a sistematizarlo y a intentar resumirlo, nos faltan diapositivas, eso es bueno. Y pues quiero presentar, o que se presente Pilar. Bueno, yo me presento, soy Pilar Hernández, yo hasta hoy me pude integrar al equipo con ustedes. Yo trabajo en el Huerto Roma Verde, empecé casi al principio de este proyecto y bueno, pues como un antecedente, nosotros pertenecemos a una asociación civil que se llama La Cuadra. La Cuadra surgió en el 2011 con la intención de generar proyectos de beneficio social y medioambiental y el huerto ahorita es el proyecto más grande dentro de la asociación. Nuestra asociación está legalmente constituida, somos donatarios autorizados, sin embargo, la manera en que desarrollamos los proyectos, pues todos nuestros recursos los generamos nosotros mismos dentro del huerto. En este momento no contamos con apoyos gubernamentales, excepto por el espacio. Esta imagen que vemos es una parte del huerto. Nosotros nos… bueno, la iniciativa del huerto es parte de Francisco Ayala, que bueno, no pudo acompañarnos, pero pues es un ciudadano común y corriente, que generó pues esta idea de crear un espacio de producción de alimentos dentro de la Ciudad de México, donde sea también un espacio educativo y demostrativo, donde la ciudadanía pueda acercarse y pues poder, además de cultivar alimentos, saber de dónde vienen nuestros alimentos y poder alimentarnos de una manera mucho más natural. Y bueno, además somos un espacio educativo para todas las edades. Y vamos… Entonces, bueno, el huerto urbano se generó en 2011, ya llevamos… Ah, no, desde el 2012 llevamos dos años y medio trabajando más o menos, entonces somos un espacio relativamente joven. Somos un espacio autogestionado, entonces pues somos un grupo pequeño de personas, somos más o menos cinco personas las que estamos en el día a día trabajando en este espacio. El terreno es un espacio muy grande, estamos en un lugar muy privilegiado de la Ciudad de México, estamos muy céntricos y es un terreno de casi siete mil metros cuadrados. Este terreno forma parte del Issste, que es la institución de salud en México y ellos nos… digamos, tenemos acuerdos para ocupar este terreno, sin embargo, todavía estamos en comunicación para generar diferentes acuerdos. Y bueno, este terreno estuvo abandonado casi 28 años, este terreno formaba parte de un centro urbano que se llama el Centro Urbano Benito Juárez y a partir del terremoto del 85, dos edificios que existían en este lugar se derrumbaron, murió mucha gente en este espacio, pero desde que se cayó, pues todo el terreno se bardeó y quedó abandonado completamente. Entonces, pues se formó… bueno, fue como un terreno baldío, empezó a crecer la naturaleza de forma pues completamente natural, crecieron muchos árboles, crecieron mucha palma, se llenó de algunos animales como muchos gatos, pero también se creaba un entorno pues completamente abandonado, en desuso y mucha gente lo empezó a utilizar como basurero. Entonces, este espacio era… pues funcionaba como un tiradero, incluso entraban camiones a tirar su desecho de construcciones, etcétera. Entonces, pues el labor de la asociación civil fue muy grande en cuanto a la limpieza también del terreno, sacamos toneladas de desperdicio, de basura y pues empezamos a crear el diseño de este huerto. Gracias, señora presidenta. Poner la vida en el centro y hablar de la sostenibilidad de la vida. Es necesario, tanto en los espacios, por eso nombramos Recuperando Espacios, Vida y Cohesión Social, poner la vida en el centro, las necesidades humanas y las necesidades del planeta y medioambientales, porque si no las ponemos, pues por mucho que tengamos unas capacidades, competencias, creatividades, espacios magníficos, si no tenemos dónde transitarlos y cómo, porque cada vez los fenómenos meteorológicos y las necesidades, no necesidades medioambientales, pero lo que se viene, pues creo que va a estar difícil que todo eso se materialice o se cristalice en otras acciones. Cohesión social antes que inclusión, podemos intentar motivar o querer incluir e incluso exigir a nivel de convocatorias que haya inclusión social, un número de beneficiarios, participantes, etcétera, pero todos los que estamos aquí somos conscientes que si no hay una cohesión, si no hay un vínculo, una confianza y un trabajo con valores y con las capacidades humanas, pues lo técnico o lo virtual se nos queda a un lado. No quiero decir fuera para nada, pero sí necesitamos poner a las personas y lo que hacen las personas y saben hacer en el centro. Y por eso creo que el huerto se mantiene, ¿verdad?, porque si no, pues ahora van a ver un poco todo lo que hacemos en nuestro espacio y cómo es nuestro espacio, las peculiaridades que tiene y el lugar donde está, pero de verdad, si no tenemos este enfoque de sostenibilidad, nos va a resultar difícil a futuro y no solo sostenibilidad económica, sino sostenibilidad ambiental y social. Bueno, México es una, el DF, hablando particularmente, es una ciudad enorme a comparación de Madrid, que son más de tres millones de habitantes, solo el Distrito Federal tiene más de ocho millones de habitantes y si tomamos en cuenta la zona metropolitana, pues serían casi 23 millones de habitantes. Entonces, una ciudad gigante que le hacen falta espacios verdes, tenemos espacios verdes, sin embargo, la mancha urbana crece cada día más. Y bueno, lo que nosotros intentamos generar, no solo es un trabajo hacia adentro del huerto, sino la idea es poder extender este proyecto hacia otras partes de la ciudad y poder empezar a generar espacios productivos, incluso en casas, azoteas, traspatios, etcétera, este tipo de áreas verdes, pero también de convivencia. Entonces, pues nosotros, nuestro modelo nos basamos en la permacultura. La permacultura, pues es un diseño integral que justamente nace en Australia, que trata de integrar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y funcionar de manera armónica con la naturaleza, hablando de asentamientos humanos, que contemplen todo lo que hay a su alrededor y trabajen con y por la naturaleza en vez de siempre ir en contra y tratando de ganarle a la naturaleza. Y la forma en que se representa la permacultura es una forma de una flor, que se constituye de siete pétalos y, bueno, integra temas de construcción, cómo construimos, con qué materiales y aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, qué tecnologías aprovechamos, aprovechar la energía solar, la energía eólica, aprovechar el movimiento de las aguas, por ejemplo. Contempla también el tema, claro, de educación, de cultura, nuestra salud y nuestro bienestar, pero mucho más apegado a temas naturales, cómo manejamos nuestras finanzas y nuestra economía, también trata de impulsar otros modelos o sistemas, por ejemplo, de comercio, fomenta el trueque, el comercio local, la economía solidaria y, bueno, en general es cómo nos manejamos en nuestro entorno más local y, bueno, siempre es parte de un diseño ético y, bueno, como ven, es un sistema circular. Entonces, nosotros el huerto lo hicimos todo de manera circular a forma de un mandala y también una manera en que nos integramos y nos desarrollamos como equipo, también siempre tratamos de que sea romper el esquema piramidal y poder comunicarnos de una manera mucho más circular, donde todos participemos y tratamos de que la integración siempre sea como un modelo que nos defina. Y ahora a lo largo de las diapositivas van a haber algunos espacios en el huerto que intentan ser representación de la permacultura y de los pétalos que componen la flor de permacultura. Decir también de la permacultura que, de nuevo, no es que deje a un lado la parte del conocimiento ancestral o el conocimiento indígena. Nosotros somos perfectamente conscientes que estamos también en un país enorme como es México con una diversidad sociocultural y de conocimiento en la parte de cultivo y de variedades locales y de semillas que intentamos revalorizar y poner en el conocimiento cercano y próximo de cualquier individuo o individua que se acerque al huerto como las semillas como parte de la vida. Pero además la parte tecnológica o la parte de investigación se incorpora perfectamente al área de permacultura de manera armónica en un baile, diría, o en una manera flexible de que no porque lo nuevo se quite lo viejo, sino que de lo viejo se tiene que incorporar a lo nuevo. Y en esa parte creo que las fotos nos van a ayudar más para que vean cómo hemos intentado hacerlo. Bueno, pues estas son unas imágenes de lo que cultivamos dentro del huerto. Todo lo que cultivamos, bueno, tenemos más de 50 diferentes hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales que cultivamos dentro de este espacio. Todo se cultiva de manera orgánica, entonces en todo el proceso de vida de la planta no agregamos ningún tipo de agroquímico, entonces cualquier ciudadano o vecino que nos visita sabe que puede adquirir productos más fresco, no se puede, se corta en el momento. El huerto está abierto al público todos los días de la semana, la hortaliza que nosotros producimos está a la venta, pero además de que la gente puede adquirir los vegetales, también hay un espacio donde la gente puede meter las manos a la tierra y tener un pedazo de tierra, una pequeña parcela donde pueden decidir qué cultivar y ellos se hacen cargo completamente de su espacio. Una de las cosas que nosotros y nosotras queremos hacer en el huerto es que las personas que se acercan al huerto sepan cultivar, sepan que son capaces de cultivar por lo que pueda pasar a futuro, o pueda transmitir o no quiero tener ninguna visión catastrófica, pero sí es necesario por lo menos tener conocimientos acerca de cómo puedes cultivar y lo puedes hacer en casa y eso es lo que intentamos trasladar aquí. Y además hay que mantener una alimentación sana y saludable porque pasa por tu salud, o sea, es una cuestión de calidad de vida. Y un siguiente paso que también aquí en el huerto mostramos siempre son este tipo de variedades, la gente no sabe que no es perfecta una manzana o es perfecta, como toda esa parte de educación ambiental. Y en esta foto pueden ver los materiales, o sea, todos estos materiales son donaciones de la delegación que recuperamos, trabajamos el reciclado y el sobre reciclado. En el resto de imágenes también hay más ejemplos. Bueno, los recursos, como mencionaba, todo es autogestivo. La manera en que podemos tener algo de fondos para el terreno y el proyecto, pues son haciendo las diferentes actividades que tenemos como los talleres, ofrecemos talleres para todas las edades. Estos talleres es justo como lo que mencionaba Adela, sobre cómo podemos empezar a llevar este cultivo a nuestras casas. Entonces, tenemos talleres de huerto urbano, de permacultura, de herbolaria. Y gracias a estos talleres es que podemos contar con un pequeño fondo, además de la venta de hortaliza. Y tenemos una línea de productos del huerto, justamente para empezar a también hacer estos, bueno, por ejemplo, la venta de semillas, de módulos de jardín vertical, etcétera. Y bueno, también a partir de los huertos familiares que les comentaba, también damos asesorías para generar otros espacios productivos fuera del huerto, como en casas o en edificios. Y bueno, un recurso valiosísimo, pues son nuestra gente, nuestro equipo humano y nuestros voluntarios, que sin los voluntarios sería difícil el trabajo para un espacio tan grande. Afortunadamente tenemos un grupo de voluntarios constante. Rota mucho, porque nos tenemos que adaptar también a los espacios, los tiempos de cada quien no son remunerados, pero bueno, ellos son una parte fundamental del huerto. Sí, decir de los voluntarios y de los colaboradores que el perfil de profesionales y personas que se acerca al huerto es variadísimo, pero además tiene un potencial brutal. Nosotras no tenemos capacidad, desde los espacios en los que nos sentamos a coordinar, trabajar, contestar, recibir propuestas, para poderlas aterrizar. Gente que tiene maestrías en sustentabilidad, bioconstrucción, ganas de poner en práctica todo ese conocimiento y mejorar de alguna manera el lugar donde estamos conviviendo, que en este caso es una ciudad de 23 millones de habitantes. Entonces, una de las cuestiones que nosotras nos planteamos desde el huerto es qué hacemos con todo este conocimiento, qué hacemos con toda esta capacidad, que es una de las cosas que también queremos trasladar después para las preguntas que comentaba Sura y qué vamos a hacer, pues a plantearlo al foro. Todo esto que nosotras nos llega, que lo materializamos y sistematizamos para cuando tengamos cabida interconectar, porque conectamos algunos proyectos que como la recicladora de Unicel y demás, ahora vamos a seguir con las fotos, pero lo que quiero decir en síntesis es que llega muchísima gente sensibilizada sobre el tema medioambiental. Entonces, eso a nosotras nos ayuda en nuestro espacio y mejora tanto nuestro espacio como las intervenciones e impacto comunitario que realizamos. Y ahora les vamos contando. Y bueno, nuestros lugares de trabajo son muy diversos. Dentro de todo este terreno hemos ido desarrollando diferentes lugares o espacios para poder llevar a cabo todas nuestras actividades. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que estamos en proceso de construcción. La manera en que construimos es con materiales naturales. Entonces, ahora estamos construyendo con técnicas como de COV, pajareque, utilizando fibras naturales, utilizando bambú. Estos son… el que encuentran a su izquierda va a ser un multiforo con capacidad para 70 personas para poder hacer diferentes actividades como teatro, como cine al aire libre o diferentes foros. Y la geodésica es un espacio que también se va a utilizar para música, para teatro, para talleres, para niños. Y justo la geodésica en forma circular para trabajar de manera… Todos en círculo, todos mirándonos las caras, todos compartiendo, intentando mantener ese modelo que nombrábamos de permacultura. Intentar diseñar los espacios de manera que tengan esa perspectiva o ese foco con la permacultura. Bueno, a estos también tenemos espacio de lombricomposta y composta, entonces hacemos diferentes tipos de composta, el cual también tiene todo un proyecto hacia afuera. Tratamos de procesar todos nuestros residuos orgánicos, pero también no sólo los de dentro del espacio, sino también de los de vecinos o algunos restaurantes de la zona, procesamos sus residuos orgánicos y del cual después aprovechamos también para volver a reinsertar en el huerto. Y bueno, esto que vemos en el centro es nuestra torre de captación de agua de lluvia, entonces también manejamos diferentes ecotecnias, como el aprovechamiento de agua de lluvia, que la recolectamos y después la aprovechamos para nuestro sistema de riego, que es un sistema de riego por goteo. Y estos son los huertos familiares que les comentaba, estos son los espacios donde las familias pueden ir y cultivar sus propios alimentos, ellos deciden cómo funciona, de ellos depende que su huerto funcione de manera adecuada, tienen una capacitación de parte nuestra y nosotros siempre estamos ahí para cualquier duda, pero en realidad lo que queremos es que experimenten directamente ellos con la tierra, vean todo el proceso y ha sido muy enriquecedor ver el desarrollo y cómo las familias se unen y se integra desde el más pequeño de la familia hasta el más grande, todos aportando y relacionándose con el cultivo de alimentos. Parte de la presentación y del acompañamiento en el huerto familiar intentamos pasar el relevo a los colaboradores y voluntarios que vienen, o sea, no ser que nosotras, que un poco ya nos lo sabemos, no, que como hacemos un acompañamiento y preferimos que sea una familia la que recibe al resto de cuando hay una nueva bienvenida de otra cama de cultivo o otro grupo y que vaya esa rotación, ¿no? Ya tiene esa línea de que ellos luego tienen que pasar a los demás para intentar generar más asistencia y que no se queden las camas pues sin familias. Bueno, este es otro espacio de trabajo que es un horno que construimos también con bioconstrucción, este también lo aprovechamos para diferentes talleres, como taller hacemos pan con niños, con adultos y bueno, también es un espacio de convivencia. Y esto es nuestra, digamos, nuestra tienda del huerto, aquí recibimos a la gente los domingos que van a comprar su hortaliza, entonces aquí se exhiben todas las diferentes variedades de hortaliza y pues la gente va alrededor del día a comprar sus verduras. Pero bueno, también tenemos actividades comunitarias que hacemos tanto al interior del huerto como al exterior, este es uno de los ejemplos más contundentes, nosotros hacemos un mercado, hicimos el primer mercado de trueque de semillas dentro del espacio, entonces esto era una convocatoria abierta a toda la comunidad que fuera a intercambiar semillas y pues recibimos semillas de todas partes de México, pero también semillas de otros países y bueno, aparte pues ofrecíamos talleres y diferentes actividades. Cuando hemos pasado el horno de bioconstrucción, el horno de bioconstrucción tenemos que agradecer a unos voluntarios que vinieron a hacerlo y dimos un taller. Entonces, el horno se hizo gracias a que unas personas pusieron su conocimiento de manera gratuita y lo compartieron con la gente que ayudó a construirlo. Y ese horno en funcionamiento nos ayuda a hacer pan de las semillas que sacamos del huerto y luego ese pan lo colectivizamos o lo compartimos, por ejemplo, tenemos un grupo de señoras mayores en una situación de vulnerabilidad de sus derechos económicos y queremos ponerle un tinte más así sociopolítico con más cargado de sentido o en una situación de pobreza. Entonces, no es que lo podamos hacer, pero tampoco nadie nos impide hacerlo en el sentido de que ellas a través de esa venta en ocasiones o de ese trabajo pues pueden. Entonces, lo que quiero decir con esto, no puedo sacarle una parte así como más social o victimista para nada, lo que quiero poner en relevancia es que a través de un espacio y de una infraestructura, en este caso una ecotecnia, nos permite dar servicio a un grupo de personas que en un momento dado pueden necesitar algún tipo de apoyo o conocimiento. A nosotras también nos gusta que sea esta idea de que vayas al huerto a extraer las semillas o a cortar el cebollín o a cortar el romero para hacer tu pan de romero y que después, ya que agarraste esto del huerto, le devuelvas al huerto lo que has tomado en este sentido de la permacultura de cerrar ciclos. Como que uno de nuestros componentes o uno de nuestro plus, no sé cómo decirlo, es que todo lo que tú puedas hacer tiene que ir en esa sintonía, en esa armonía. Puedes hacer lo que quieras, además eres capaz de hacer muchas cosas, pero esas cosas y eso que puedes hacer que reviertan el espacio o que reviertan la comunidad. En este caso, pongo el ejemplo del pan y las semillas porque tienes que ir a tomar del huerto, lo que necesitas para hacer la actividad, pero luego cómo lo vas a devolver. Es la misma idea con la composta y la colombricomposta. Vamos a generar suelo, vamos a generar suelo para materia fértil, para reforestar, pero antes también tú lo puedes traer, o sea, tu materia orgánica la puedes traer al huerto. Con esta idea de nuevo de ir cerrando ciclos, ¿no? Y eso lo hemos hecho, pues ahí ven los medios, palets, cajas de fruta, muchas manos y tiempo de pintura. Estas son otras actividades que hacemos. Nosotros también promovemos la gestión de otros mercados orgánicos, mercados veganos, mercados sustentables, donde tenemos una red de más de 50 productores locales, artesanales y orgánicos, donde formamos redes y unimos a todos estos productores en espacios dedicados a temas de sustentabilidad. Entonces, bueno, es interesante también compartirles lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando un proyecto llamado Mercado Consciente, que justamente reúne a todos estos productores y además de capacitarlos y de compartir los proyectos entre todos, nos impulsamos a fomentar el comercio local, el comercio artesanal y orgánico, justamente dando cabida a estos espacios donde podemos reunir a todos y dedicar espacios justamente para… Con los mercados trabajamos la moneda social y el truque también. Si quieres pásalo. También apoyamos y tratamos de fomentar el uso de otros medios de transporte, como las bicimáquinas y las recicletas. Esta es la recicleta que utilizamos para ir a recolectar los desechos orgánicos. Y el proyecto de reenverdecer las ciudades, que es… Su nombre en inglés es Guerrilla Gardening, que trata justamente de reenverdecer las ciudades desde una iniciativa ciudadana, creando unas… Se llaman seed bombs o bolitas de vida, que llevamos a otros espacios que creemos que le hagan falta verde y empezamos a aventar estas semillas para que crezcan naturalmente en espacios como… Espacios abandonados, como… El centro de la ciudad o espacios donde muchas veces nos quejamos de que esté sucio o olvidado, que no se ve lindo, cuando nosotros podemos perfectamente… Y esto lo que se trata es con las semillas, la arcilla y la composta directamente, ya luego la naturaleza con el viento y la lluvia se encarga de hacer el resto, o sea, no es tanto, pero pues a veces hace falta conocerlo. La Disco Sopa es otro proyecto que impulsamos y colaboramos. Este proyecto reúne alimentos que están no en perfecto estado, sino que los supermercados los desechan por tener alguna imperfección. Aprovechan toneladas de alimentos que todavía están en buen estado para consumir, cocinan entre grupos de voluntarios y después se preparan diferentes alimentos y se regalan a la comunidad. Se visibiliza el desperdicio alimentario, es algo que impulsamos desde el huerto junto con otras organizaciones. Y este proyecto es un emprendimiento, el UNICEL es un problema gravísimo de contaminación en México y en muchos, no solo a nivel latinoamericano, sino en general, pero bueno, no voy a adentrarme ahí. La cuestión es que lo que hace esta chica es reciclar el UNICEL para convertirlo en barniz ecológico. Entonces, nosotros somos centro de acopio y para promover su emprendimiento y concientizar y sensibilizar. Y queremos decirles a todos que nosotras pensamos que sí se puede con los medios que se puedan y que nosotras trabajamos para un nuevo modelo de participación social y de sostenibilidad en el que es absolutamente necesario que cualquier espacio, sea un lab, un hacker lab, un city lab, un fab lab o cualquier espacio ciudadano, comunitario, infraestructura, virtual, territorio, se ponga las palabras y la conciencia de la sostenibilidad. Y bueno, yo como quisiera añadir que esto es una iniciativa completamente ciudadana, pero que sin embargo se puede potencializar si realmente unimos a diferentes actores, no solo ciudadanos, pero también privados y públicos. Creemos que para realmente tener un proyecto mucho más fuerte podríamos buscar esta unión de instituciones y pudiéramos llegar mucho más lejos. Creo que… Sí, es todo. Gracias. Gracias.